turbostex presenta glúteos abdomen y bolas de hierro advertencia consulte con un médico antes de realizar esta o cualquier otra rutina de ejercicios ok vamos a comenzar también un poquito las piernas separadas subo un poquito eso es un poquito los jalones atrás que pegan un poquito los glúteos eso es fácil si o no vamos a activar un poquito esas rodillas vuelta abajo vamos a mover un poquito los brazos nos movemos 1,2,3,4,5,6,7,8,9 bueno vamos a hacer unos diezmos, manteniendo el movimiento eso es, no olvides eso veis chicas y chicos vale vamos vamos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,9,9 sugemos un poquito las rodillas frente eso es, se hace un movimiento fácil si o no vamos a hacer unos diezmos y vamos 1,2,3,4,5,6,7,9,9 Bueno, vamos a hacer unas 10 manos, tenemos el movimiento en paleta, bajamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ahora subimos un poquito esa rodilla, eso es, rotación un poquito, contraes un poco el abdomen, ¿estás bien? Vamos a hacer unas 10 veces, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ahora subimos, eso es, subimos, mantenemos el movimiento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ahora subimos, eso es, subimos, mantenemos el movimiento, activamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, vamos a hacer unas 10 manos, mantenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos a hacer unas pataditas laterales, ¿sí o no? Vamos a hacer unas 10, 1, 2, 3, protecto abdomen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos a hacer unas 10 más, observando el movimiento en el torso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos a hacer unas 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos a hacer unas 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y ya buen trabajo, activación, superada, ¿Cómo lo llevo? Bien, ok, vamos a hacer un poquito, para terminar de calentarnos, un ejercicio un poquito complicado, ponemos las piernas separadas, ¿sí o no? Vamos a hacer un movimiento, vamos a cruzar por delante, abrimos, por detrás, y bajamos, ¿estás listo? Vamos a hacer un movimiento, vamos a hacer un movimiento, ¿estás listo? Vamos, 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 eso es, que empiezas a hacer tu pierna, baby, sí o no, llevamos una, muy bien, mantenemos, 2, 2, 6, 8, 7, muy bien, vamos, 3, 1, en general, desnuda, mira, mira, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 9, 10, más, 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 10, más Seis, cuatro, mantente el movimiento, cinco, tomate, ven y va, seis, muy bien, siete, siete, diez, ocho, ven para el eje, nueve, dame diez más, veinte, diez más, vamos, una, una, muy bien, dos, dos, vamos, uno, va, tres, tres, cuatro, cuatro, vamos a dar, cinco, cinco, muy bien, seis, seis, mantenemos, siete, siete, ocho, nueve, diez, ven para abajo, y diez, chequeo, saco un poquito, vamos a llevar, bien, eso es, un poquito las rodillas atrás, te mueves, muy bien, estás haciendo un buen trabajo, este es lo que hicimos con el vídeo, estamos listos, ok, los primeros, los primeros ejercicios van a ser tecnológicos, ok, 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 entonces vamos a poner la cochoneta, en esta posición, si o no, tomamos aire, eso es, y hacemos el primer movimiento, voy a poner, en esta posición, y en esta posición, levanto la pierna, y la opción, mira, una, dos, tomamos aire, tres, muy bien, bueno, mantenemos, cinco, esto es, seis, mantenemos la pierna, siete, ocho, muy bien, tres, vamos a hacer los diez más, vamos a hacer los pierna, una, muy bien, dos, cuatro, tres, abiertan los glúteos, cuatro, muy bien, cinco, detrás, dos, seis, empanece, siete, más, diez, ocho, muy bien, nueve, y diez, guau, entonces, miren, atentos, lo estamos haciendo, aparte, grabamos el glúteo, caminando, abiertan los cuadros, y sepciona, y trabajamos esos brazos también, cuente en posición, vamos a poner la pierna, venga, treinta, me voy, una, arriba, dos, mantengo el fin, tres, eso es, cuatro, mantengo, cinco, eso es, va, seis, siete, con el abdomen, ocho, muy bien, nueve, dame diez más, cinco, vamos a tomar, uno, dos, tres, mantenemos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, mantengo, nueve, diez, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, mantengo, nueve, y diez, guau, repí, y se deja más, si o no, esos glúteos van bajando, vuelve a trabajar, vamos a poner la posición, vamos a levantar, pierna a un lado, ok, la rodilla a un lado, sepa como yo, arriba, si o no, y va, vamos a tener 30, nos vamos, uno, dos, mantengo, Tres, también, cuatro, cinco, seis, siete, mantenemos, ocho, nueve, diez manos, vamos, una, dos, tres, mantenemos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, vamos a hacer un último tiempo y que sí podemos, vamos, una, levanta, dos, levanta, tres, si puedes, va, cuatro, va, cinco, excelente, seis, va, siete, wow, ocho, nueve, y diez, wow, ya pesa un poquito esa tránsula, ¿cierto? Ya pesan un poquito, ponte en posición, baby, a ver, estamos comenzando, así que viste, mensajitas, diciendo, uno, repite, aquí no hay tiempo de repite, empiece, ponte en posición, nos vamos, uno, dos, cuatro, tres, mantenemos, cuatro, cinco, esta vez, seis, adelante, siete, las piernas, bien, ocho, nueve, dame diez manos, vamos, una, levanta, dos, muy bien, tres, cuatro, mantiendo, siete, seis, siete, ocho, nueve, nueve, dame diez, nueve, diez, nueve, si puedes, por arriba, dos, se acaban la queda, tres, atrapuraste, cuatro, cuáles, cinco, vamos, seis, siete, ocho, siete, y diez, wow, oh, my glutes, my glutes, I feel me, these other top people. y ahí vamos que está estoy bien que está estoy bien, excelente jump ok, vamos a lo tercero ok no malo, no malo que esto va a estar difícil un poquito ¿estás bien? voten en esa posición todos a pie ¿you ready? y levanta bien una, dos, tres cuatro, cinco, seis siete, ocho nueve, diez más y puedes va, uno, dos tres, cuatro cinco, seis siete, ocho nueve, diez más y puedes va, uno, dos tres, cuatro seis, seis siete, ocho ¿you ready? diez, diez wow mad, mad workout that's how I call it it's a mad workout baby it's crazy isn't it? I know ok vamos para la segunda baby aprieta esa plana esa plana toma wow otra posición sonreye levanta dos tres esa plana escala давай cinco seis siete ocho nueve dame diez más vamos uno dos adelante tres wow cuatro mantente seis siete siete ocho nueve dame diez más vamos dos dos más tres mantienes cuatro cinco mantienes seis siete ocho nueve diez oh my goodness oh my god esa es la clave que se va a matar ponle por el pie diez peseas estoy terminando contigo baby ponte las pilas tengo que terminar contigo así de fácil tú sabes cómo vas conmigo ¿sí o no? ok pataditas de morro 30 esos minutos tienen que quedar hinchados ¿sí o no? en verdad baby ponte en esta posición eso es vamos otra mira que yo tengo mis rodillas mira como yo voy a bajar mis rodillas mira si lo ves dame ya y dame que nos vamos una dos tres no van las rodillas cuatro bien cinco mantienes la tensión seis siete apieta ocho nueve la perilla es más que si es posible va una pierna dos tres apieta cuatro cinco seis perfecta siete ocho perfecta la roberta lo disfruto diez más disfruta diez más uno dos tres cuatro más pistas cinco seis siete ocho nueve y diez ah ah apieta el cuerpo guapo tiene que ser masoquista cierro es la única forma cierro baby es la única forma que hay que ser masoquista baby ponte en posición cierro ponte en posición ponte en posición baby ya 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 vamos 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 ya otra posición dale suelto sepa la pierna sube vamos una dos vamos va tres voy a andar cuatro mantente en posición cinco seis suelte mira seis siete va ocho nueve está bien sigo uno ya le diga más alto para irnos vamos una cuatro dos dame diez más tres mantente en posición cuatro no te rindas cinco cuatro seis no te rindas siete cuatro ocho dame diez más no me la de la pierna manténla allí uno manténla dos eso es va tres mantente cuatro mantente cinco cinco seis eso es siete así fue ocho nueve y diez muy bien wow ah eso es un poquito sepas cuéntalo ok ok baby habemos superado las estábamos de glúteos vamos a hacer piernas son las glúteos baby ahora tocan piernas ponte en posición salto un poquito debe tomar esas piernas hasta morir sí porque nos vamos calentando porque nos vamos calentando si o no sentadillas un poquito pero se va con las vamos a hacer mira pie punto ranitas no ranitas no sentadillas se va porque va caliente toca el tempo o sea como me lo voy a hacer sube y hasta 30 de esas si puede porque no está buen canola you ready baby come on no quiero que nadie se ve a tinta está prohibido a rendirse ok dokie come on let's go uno dos abajo tres bien cuatro está prohibido a rendirse cinco mantengo seis siete ocho nueve dame lo mejor de ti dame diez más dos vamos una dos cuatro tres abajo cuatro abajo cinco cincuenta seis mantente siete ocho nueve dame diez más veinti respira uno arriba dos cincuenta tres cuatro cuatro muy bien cinco mantente seis cuatro siete ocho nueve bien qué trabajo qué trabajo tú eres una máquina sí o no las máquinas no nos cansamos jamás nos tendríamos ponte en posición la máquina solamente toma un desalcito solo algo para eso típica ventaja ok primero la va brazo aquí atrás eso es mira el primer lado mira y levanto ok y vamos intenta eso ¿cierto? nos vamos uno dos tres tres vamos las nágrimas cuatro cinco seis siete ocho vamos las nágrimas nueve diez una esa vamos a la cabeza va dos tres mantén la mano la cabeza cuatro eso es cinco mantén la mano la cabeza seis eso es siete más encierto ocho diez nueve nos falta diez nos vamos una sube mantén dos fuertes tres fuertes cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez vueltas o bien reto otra posición toma ahí saco un poquito muy bien excelente tabaco ok zancadillas hacia atrás me pongo en esta posición sube sube mira lo que yo voy a hacer los pies están juntos sube salta los pies hacia atrás gotito y voy a hacer una flexión bien y voy a hacer una flexión y voy a hacer hacia adelante ¿está listo? quince quince tomate ¿lista? ok vamos chicos nos vamos uno subo dos y viernes vamos tres excelente vamos cuatro cuatro eso la rodilla es el primer piso cinco si va lo máximo vamos seis muy bien siete va a estar abajo vamos ocho ocho atente nueve nueve solo eso nos faltan cinco ahí va una dos atente tres 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 vamos cuatro cuatro y cinco fácil es ¿sí o no? vale 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 las piernas con las piernas bueno ponte en posición eso es bien juntos ¿sí o no? y arrancamos atrás y esa es una ¿sí o no? ¿estamos listos? vamos uno dos mantengo tres mantenemos cuatro cuatro más diez cinco vean con las piernas seis ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? siete no sepa que te hay todo empajado cuatro siete no voy pegado nueve una diez más de arriba vamos uno cinco más ya ya no te quedes dos vas tres muy bien cuatro cuatro ocho y cinco toma aire toma aire eso es vuestra mano ok ahora vuestra mano diez puntos ¿sí o no? diez puntos voy a hacer la sentadilla y levanto el pie hacia el brazo sepa vamos a la posición hago la sentadilla cuando subo una vamos ¿está bien? ¿está listo? ¿lista? ok nos vamos sentadilla pie junto perdón vamos y me voy una vuelvo eso es dos hay que conterar el abdomen perdón el glúteo y el movimiento detrás suave ok vamos a hacer una parte de estas nos vamos una eso es la sentadilla dos muy bien la pierna está juntas tres muy bien sentadilla pie juntos cuatro patente cinco toma aire seis esto es siete patente ocho nueve nueve dos cuatro diez es el último van a quedar papis vamos una vamos muy bien dos mantenemos tres vale va ocho va cinco seis a diez siete va ocho muy bien nueve y diez un poquito cierro un poquito vamos a hacer dos pies que encontrar acto más salve bien pierna espere el cuerpo detente firme ponte la posición de las piernas juntas eso es y rey ready come on let's go push una levanto sueltas aprieta dos tres vamos cuatro excelente va cinco aprieta las nalgas seis están no gastando detrás siete eso es va ocho ocho de mí va nueve vamos nos va a tener tal forma no me amo baby como lo ves hasta la parte de la garganta con tu voz piernas cierra dame diez más baby y algo de tu aguas a los perros dame diez más una va dos mantente posición tres muy bien va va cuatro más va cinco mantente posición ocho seis siete abajo nueve y diez siete y es lo que queremos de guapo de trupecer es que no te pongas de guapo de trupecer es porque no tiene un poquito las piernas eso es después vamos a estar dando cuenta ahora de que oye pero antes de que me de guapo de trupecer y porque nosotros no podemos poner los guapos mira lo posible de las piernas separadas ¿sí o no? eso es presenta lo que yo voy a hacer me toco el pie contrario de a su atrás subo ¿sí o no? traba el corazón interna para los toques ok ok y damos con el pie guapos eso es no te hagas la posición vamos a hacer con el pie tres ya nos vamos una dos eso es vamos tres abajo cuatro cuatro cinco despacio subo mira seis o sea que yo soy izquierda mira siete cuesta abajo ocho que bien nueve nueve quédate diez más ahí te va dos dos cinco veintis tres si podés cuatro mantenemos cuatro cinco vuelte abajo seis siete ocho ¿quién no darías más? veinte ¿quién no darías más? ¿quién puede dar diez más? los que no puedan toma descanso siete vamos vamos con diez más vamos arriba dos tres toque nueve respira cinco vuelta abajo seis ocho siete ocho nueve nueve y diez vuelta abajo recuerda tú siempre tienes que estar dispuesto a dar diez más la vida siempre te va a pedir que le den diez más baby no es suficiente con lo que estás dando ¿ok? no es suficiente la vida siempre nos va a exigir dame diez más baby tú puedes ok sentadillas pie mirando al frente cuando subimos siempre vamos a patear hacia delante hacemos la posición yo quiero hacer el ejercicio miren hago una sentadilla y cuando subo siento ¿you ready? ok vamos a hacerlo treinta de estampas vamos una dos sentadillas dos patas y los que le dan con la pierna tres cuatro cinco meto la pierna seis siete mantien ocho muy bien nueve la medida es más si puedes lo vas una si puedes dos dos no es hora de rendirse tres tres abajo cuatro cuatro cinco seis seis siete ocho 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 nueve nueve dame diez más de cincuento vamos una dos dos tomate tres muy bien cuatro cinco ocho ocho seis siete ocho 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 nueve y diez buen trabajo saco un poquito eso es llego a la presencia de guapo vení posición diez mirando hacia el frente si o no levanto y bajo y subo mira trabajo toda la zona de las pantorrillas ok si tengo unas más cuernas las puedo tomar si o no vamos con tres tres vamos uno dos tres mantiene cuatro cinco y está abajo seis siete ocho ante este movimiento nueve dame diez vamos aguanta dos eso es tres músculos vivianza frente cuatro dos vamos cinco vamos con el botón los tracones los capuampus si o no esos tracones son músculos ¿verdad los tíles? si o no vamos chicos vamos 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 10 más vamos vamos chicos vamos una dos vámonos arriba tres muy bien cuatro cinco vamos chicos seis cuatro siete queridos ocho nueve y diez buen trabajo ok con esta con este que les voy a mostrar aquí no solamente vamos a trabajar el cuerpo las piernas los glúteos sino que también nos voy a poner a trabajar la mente okey dokey recuerda lo más importante es que hay que trabajar que tienes que luchar es por tu salud mental ¿sí o no? que ganas tú con un cuerpo guapo mentalmente estresada con problemas aquí problemas allá ¿sí o no? te mantienes triste eso eso no va a respirar ¿sí o no? cuerpo guapo la interperta aquí todo tiene que estar todo sano ¿sí o no? eso es vamos chicos los intentos lo que le va a jugar ¿cómo te vamos a hacer? presionamos una presionamos dos una dos dentro vamos a hacer cincuertas llevamos una tu mente baby dos la mente esfuérdate tres esfuerzo esa mente yo te voy a ayudar cuando sube muy bien lleva cinco con el dedo va rotame el dorso seis siete mantente ocho ocho mantente espirro nueve eso es dame diez más que si puedes trabajo cuatro cuatro aguantame el dorso dos abajo abajo tres tres bien abajo cuatro abajo todo el mundo eso es cinco buen trabajo seis eso es elegante elegante ese movimiento siete ocho patente ocho nueve llevamos veinte babies trabajamos luchamos guerreamos five five una dos que andres conmigo tres que andres conmigo pelea vamos cuatro ahora vamos sentadillas cinco eso es seis mantente siete buen trabajo va ocho mantente ¿se GOES son más ocho m no bueno y no no o ni 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 Lo siento, no lo terminé Estoy enferma y me siento un poco mal